¿Hubo alguien que no te apoyara? Pues, no sé, a lo mejor uno que otro amigo ahí. Pues sí, que no confiaban, ¿verdad? O que se burlaban acá, ¿no? Andabas clavado con la morra por lo que dice la rola, ¿eh? Andábamos sin clavar, ¿no? O sea, estoy mentalizado, a lo mejor sí se viene primero Dios, un éxito así muy cabrón, ¿no? Y todo, pero tú sabes que pues a veces la fama y todo eso es el diablo, ¿no? También. Familia, ¿cómo están? Soy Gabriel Roa, bienvenidos al podcast con ustedes, Eduardo Soto Lalo, bienvenido, compa. Muchas gracias, carnal. Bienvenido, qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente, aquí andamos al 100. Estás bien, chavo, ¿cuántas veces tienes? Pues, 21. ¿Tatuajes cuántos? Como 7, creo, 7, 8. ¿Cuántas veces tenías cuando el primer tatuaje? A los 17, 17. ¿Dónde te lo pusiste? Ahí en Los Ángeles. ¿Y en qué parte del cuerpo? Ese es tira, padre. ¡Órale! Este es el color. Ahí en el compadre, ¿qué es ese? Es una caricatura de Bojack. Ok, ok. Y de color azul y todo, ¿no? Sí, está ahí. Ese tatuador, la neta, es como de los más... Todo ahí en Los Ángeles. ¿Cuánto te gustó tatuarte, eh? Ese se lo patrocinó a la disquera, como unos... ¿Cuánto? Como 800 dólares, más o menos. Estaba en... Más o menos ahí. Es una buena lana, ¿no? Sí. ¿Y el segundo, cuál fue? El segundo... Este... El de mi lobo. ¡Ah, está padre! Está padrísimo. Sí, Carla. ¿Y cuál fue el tercer tatuaje? El tercero, ¿cuál fue? Pues ya, quítate la chamarra. No, creo que acá tengo... Este fue el tercero, creo. No me acuerdo. No recuerdo. ¿Y qué es lo que traes aquí? Esto... Es una... No, que dice... El mundo es mío. Ok. Un cuidadcito ahí. Ok, ¿qué? ¿Y el mundo es tuyo? El mundo es mío, carnal. Ya, es de carajita, con fano. Oye, estás pegando duro, ¿no? Ahí la llevamos, gracias a Dios, carnal. Este año estamos ahí... Recibiendo mucho apoyo de la gente, gracias a Dios. ¿Qué temas traes, qué temas traes fuerte ahorita? Es el dueto que hiciste con Javi. Con Javi. Ahí, aquí estoy. También saqué un álbum ahí en diciembre que se llama Invierno. Ok, ok. También está funcionando muy bien. Pues apenas un mes que salió y ya más de, creo que 600 mil. Ahí va más o menos el álbum. ¡Wow! Sí. Increíble. Sí, sí, ahí va. ¿Cómo grabaste con Javi? ¿Cómo se dio ese dueto? Fíjate que ahí, más que nada, yo ya lo conocía pues en redes. Este, pero nada, eso fue la conexión ya, interacción ahí con su disquera y la mía pues como que eran socios ahí. Bueno, no socios, pero eran, tenían relación ahí los socios. Su disquera se llama Interscope y con la R Records, la mía y pues dijeron hay que trabajar juntos, o sea, hay que juntar nuestros artistas y dale. Lo grabaste antes de que empezara a pegar porque él pegó el último noviembre y diciembre, por ahí octubre empezó a pegar durísimo. Sí, sí, fue casi, casi y después que yo grabara con él ahí fue levantarse. Pues qué suerte, ¿no? Sí, ahí saludas al viejo por todo el éxito. ¿Y el viejo cómo es contigo? No, a todos más adelante, ahí todavía hablamos de vez en cuando, ahí en Instagram, ahí agotorreamos, pero es bien alivianado, tiene una energía súper positiva para cuando hasta cuando compusimos las canciones, o sea, en corto pues se nota para que salga el trabajo pues. ¿De dónde eres originario? De Zacatecas. Jerez, Zacatecas. Jerez. Jerez. ¿Cuántos años tienes viviendo fuera de Jerez? Pues la verdad siempre ando viviendo y viniendo, pues me voy como meses y luego regreso otra vez y así, ¿no? Pero sí, casi siempre he estado ahí toda mi vida viviendo. ¿Me ayudan a pasar la silla? Porque le voy a pedir en este momento a lado que nos eche, nos canta un pedacito de la rola con el Javi. Sí, con el Javi. ¿Es aquí estoy, verdad? Aquí estoy. Así se llama la canción. Aquí estoy. Es aquí la compuso, compa. La compusimos los dos, los dos ahí en el estudio. De hecho salió en una sesión, pues nos jalamos y en una sesión salió. ¿En Los Ángeles, en California? Sí, ahí en Los Ángeles. ¿Cuándo la compusieron? ¿En qué mes fue? Fue, creo que, si no me equivoco, pues yo creo que ya hace exactamente un año más o menos, recién que empezó el 2023. Ok. Más o menos. Y esta rola la vamos a escuchar y me platicas la historia de quien se la, la parte tuya, cuando la compusiste, ¿en quién pensaste y todo? ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? ¿En qué pensaste cuando compusiste esta rola? Ah, pues yo creo que... Compa, bienvenido. ¿Cómo te llamas? César. Gracias, César. Bienvenido, César. Gracias. Pues ahí fue la morrita, ¿no? Ahí que uno dejó atrás, pues por cumplir acá los sueños, ¿no? Pienso que de ahí salió más o menos la inspiración. ¿Sí? Sí, y él también como que en eso traía la idea de hacer una canción para... dedicada a eso, pues. ¿De dónde era la morrita que te inspiró para hacer la canción? Allá, allá de mis tierras. ¿De Melo Jerez? Sí, sí. Bueno, pues señoras y señores, señoras y señores, para ustedes que nos están viendo, mi compa Lalo Soto, que la está rompiendo con Javi y canta esta rola hasta Jereza que tengas. Arranquese, compa, venga. Compa, andabas clavado con la morra, por lo que dice la rola, ¿eh? Andabas sin clavar, ¿eh? ¿Qué tenías que? ¿16 años o qué? No, tenía 19, creo. Y si no, apenas iba a cumplir 20. ¿Dónde conociste a la morra? Pues de la escuela, de la escuela, ahí en la prepa creo, pero más o menos por ahí ya. ¿Cuánto tiempo raraste con ella? Duré como dos años, más o menos. Me duele. ¿Y qué te gustaba de ella? Pues... No es que le esté echando limoncito a la herida, compa, y nada más esto. Para que la gente que nos está viendo sepa cómo te puede gustar, ¿no? No, pues que sean fieles, que sean confiables. O sea, ella era fiel, ella era confiable. Sí, entendible, que entendiera tu trabajo también, porque yo desde bien morrito, como desde los 14, 13, ya andaba trabajando en el talón, acá en fiestas privadas. Yo tenía mi grupo, y ya andaba de un lado para otro, tocando ahí en morrito, y pues también ella sí entendía eso, porque a veces no hay tiempo ni de verla, pues, que es todos los fines o es toda la semana o así. ¿Y traías este estilo que estás cantando ahorita, cuando tenías esos 11 años? ¿Siempre fue este estilo? Sí, siempre ha sido así, como tipo Ariel Camacho, Gerardo Ortiz, Tercer Elemento, así, de ese estilo, pero así siempre ha sido corrido. Oye, la morra era de Jerez. Sí. También bonitas las de Jerez. Sí, de Jerez. Eh, bueno, carnal, ya te tengo que platicar yo ahorita, eh, deje una morra de Zacatecas. También Jerez, uy, una cosita elegante. A ver, ¿cuándo vamos a ver la carne? Vamos a ser el atado. Sí. Uy, está bien caliente, Zacatecas, ¿no? Ay, ya se va calmando, ahorita se calmó por diciembre, ya ves, navidad y todo eso, pero sí está. Más tranquilo, ¿no? Sí, pero sí está calientona ahí esa zona. Oye, y esta rola salió con el Javi y tú. ¿Cuántos millones de views lleva? Ahorita ya más de 10 millones. ¡Ala! ¿10 millones? 10 millones. ¿Y cuál le sigue? Ah, pues ahí tengo una canción que se llama Don Periñón, ahí con sucesión, M. Esa me gusta, ¿eh? La Don Periñón me gusta, ¿eh? Sí. También. Cuando me dijo mi hermano que venías conmigo grabar, dije, ay, ese vato sí me gusta. ¿Te echas Don Periñón o qué? No, esa todavía no ha salido, pero pues la echamos para que, una inédita. A ver, venga. Esa. Estoy viendo la Spotify, ¿eh? Para verte. Ok. Ay, échale esa. Ay, para que esperen, esa es una nueva que se viene. La noche comenzaba, se mira lavada, pelota activada, se ven lejos los problemas, me enfoco enfrente y no me importa nada, hoy pues no siento mucho, pesante sentía y no ganas nada. La vida te da vueltas, antes no tenía y hoy sobran las pacas y dos periñón tomando, con mis amigos voy paseando, para el antro ya voy llegando, y una Barbie me está esperando. Baby, no me digas nada, ya marido llegaba, hay un Rolex marca mi tiempo, pero me faltan tus besos. Ay, viejón. Pero me faltan tus besos. Guau, está buena la rola, compa, ¿eh? Así es, mamá. ¿Esa qué se la compusiste? Esa, la neta, la compuso mi compita Tony, ahí de sucesión M. Esa, pues, es el compita que sacamos, la de invierno, de dueto. Y la neta, también ahí, está bien duro el viejo, ahí le compuso, hay varias canciones, al peso pluma también, la de Nueva Vida, este, y pues ahí, saludos para el viejo, hasta Guadalajara. Saludos Tony, saludos compa. Y, ¿a dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar en tu carrera? ¿Dónde te ves? Porque ahora ya ves que todo va bien rápido. O sea, va súper rápido. Estábamos hablando que hace un año estaba frontera, todo lo que daba, firme en los coros de la luna, nodal, y cuando se veía que no había nadie, pum, entra el peso pluma, todo lo que da, y la rompe el compa Hassan, la WP, y de repente, ¿quién sigue? Entra el Javi, rompiendo la mundial, este, y Lalo Soto, ¿cuándo, compa? Esta ropa está bien buena, ¿eh? Nos vamos y luego sigo yo, pana. Eso, eso. No, sí, la neta, pues yo pienso que igual, como tú dices, pues el chiste no es llegar acá, sino mantenerse, y pues estar bien constante, ¿no?, en la música y en todo, y pues andar en el top es la meta, ¿no? Andar en el top global, o no sé. Eso, eso, bien, compa, la vas a conocer, ¿eh? ¿Tu jefa es de Zacatecas? De Zacatecas. ¿Cómo se llama tu jefa? Karina. Estás jovencita, Karina, porque tú estás bien chavito. ¿Qué edad tienes, doña Karina? Creo que tiene 39. Sí, súper jovencita. ¿Y tu jefe? Mi jefe ya creo que 47, más o menos. ¿Él cómo se llama? Leobardo. ¿Y qué dicen? Que ahora ya andas por todos lados rompiendo la compa, que te ven súper bien cuando, pues diferente, cuando tenías 11 años, ¿no? Sí, no, pues bien contentos, bien orgullosos. Pues, la neta, como que al principio no les latía mucho cuando, cuando en la prueba, pues, porque yo quería, yo no quería estudiar, pues ya. O sea, sí quería, pero no quería, pues, pero ellos lo que querían era que, pues, hiciera algo bien o algo profesional. Como dicen, si va a hacer algo, pues, hazlo bien, ¿no? Hazlo al 100. Y, pues, ya que vieron también lo de la disquera, que me hablaron y todo, ya fue un poquito más de que, ok, está bien. Dale, dale, para adelante y siempre ha estado el apoyo al 100. ¿Hubo alguien que no te apoyara? De tu familia, de tus amigos, del, de la industria, alguien que en ese momento dijo, no, Karina, tu estilo no, cantes bien gacho, no va a pegar, estás bien chavo. O, pues, no sé, a lo mejor uno que otro amigo ahí, así, desde hace años que, pues, sí, que no confiaban, ¿verdad? O que se burlaban acá, ¿no? Pero, pero de ahí en más, pues, ¿no? Toda la, mi familia y así, siempre me ha apoyado y también el medio, la neta, me está apoyando bien más ching. Bien, entonces. Y me agradezco. ¿Te gustan los temerarios? Los temerarios, sí. ¿Son de allá? ¿Son tus paisanos, no? Son paisanos, allá no los temerarios. La gira del adiós de los temerarios ya comenzó. Oh, sí. Sí, ya se están despidiendo. Sí, sí. ¿Ya llevan para afuera o qué rollo? Pues ya, ¿están diciendo adiós? Sí, sí. Adolfo Ángel, Gustavo Ángel, los temerarios. Los temerarios. ¿Eso les tocaba a tu jefe y a tu jefe? Sí, sí, claro. ¿Te sabes uno de los temerarios? No, ahorita no. Entonces no traigo una. Sí, sí las escucho, o sea, sí sé cuál, pero no las traigo al siempre. Pepe Aguilar, también tu paisano de Zacatecas. Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, todos los aguilares. Sí, sí, sí. Don Antonio Aguilar, Flor Silvestre, todo. Don Antonio. Sí. Más Marco Flores, ¿no? Y la Jerez. Con Flores. Ahí los elegantes, no lo he escuchado. Ah, sí, los elegantes también, sí. Claro, pegaron el trancazote de tú, ¿no? De tú. Tú. Ahí también, ahí tengo una, tenemos una rolita con ellos. Ah, sí, ¿cuál es? Es un corrido, pero también queremos hacer una cumbia. Ok. ¿Posarra que se lo compa, o qué? Sí, el corrido, a ver. ¿Si lo traes o no? No. A ver. Pero agarras tonada, ¿no? Ya que con el compa Lalo, cuando empieces a cantarla ahí. Sí. Sí, pues. Ahorita le echamos, porque esa es de tantas rolas que tenemos en el repertorio. Hiciendo un cover, lo que tú quieras. Tú, manas, este es tu podcast. No, eso lo sé. Dime un cigarrón, pobre que me manejando, poco a poco desnulando, ya me podan el ondeado. De repente el humo llega, súbete a la camioneta, dame, ponte mi chaqueta, vámonos de este planeta. Ya no quiero estar lejos de ti, no me instala, te hace feliz. Sé que todas piensas en mí. Por favor, apiádate de mí. Cuando noches sin poder dormir, las estrellas no brillan sin tres. ¡Bravo! Con palabras, Soto. Muchas gracias. Buena rola. Oye, César, bravo, compa, ¿eh? Ahora sí me sorprendió y cómo se ponen de acuerdo, ¿no? Primero el tono ese mero, sí, sí. Rack y rájale, compadre. ¿Y quién es tu artista favorito, Lalo? Platícame. Mi artista favorito, a ver. Por decir que me gusta también mucho el trap, carnal. Ole. El trap así de Estados Unidos. Lil Peep, me gusta Machine. A Wiz Khalifa, Drake, a quién más, quién más, varios ahí. ¿Puro pesado? Sí, sí. Es mi inspiración, pero pues más de regional. Yo pienso que Ariel Camacho, pues sí. Tengo una herencia cañona, ¿verdad? Tengo una herencia muy grande. Ariel Camacho va a ser patrón. Sí. Sí, pues de patrón de patrones. Sí. ¿Cómo estuviera ahorita? Fue los cuernos de la luna, ¿no? Súper, a ver. Bueno, pues sí, ya. No se sabe, carnal, pero pues sí estaría súper pegado a la neta. Oye, ¿viste que fue muy polémico lo del peso pluma para Viña del Mar? Sí, sí estuve. Sí me estuvieron mencionando eso, pero pues no sé, no sé si me hace tan chido, ¿verdad? Pero pues yo no lo veo así como que tan grave el rollo. Ya está como que muy normalizado los corridos. Si tocan el reggaetón y todo eso, pues ¿por qué no un corrido, no? ¿Te gusta Bad Bunny? Sí, sí me gusta. ¿La pega duro, no? Sí, Machín, el Bad Bunny, el Conejo. ¿Carol G? Carol G. Sí, todos. ¿Y estás estudiando o ya no estudias? No, ya no, carnal. Ya. O sea, te fuiste por la lana, carnal. Sí. Ya, pues nomás salí de la... Sí, terminé la prepa y ya no estudié, ya no pude. Ok. Sí. ¿Y cuál ha sido el concierto que más gente has metido? Que te hagas, wow, de aquí te me inspiro y sigo para adelante. Yo pienso que ahí ir con Santa Fe, claro, me tocó ahí abrirle y ya había como unas 20.000, 30.000. ¿Dónde fue? Morelia, pero ¿cómo se llama el lugar? Ah, la Plaza de la Monumental, Morelia. ¿Y qué se siente? No, otro rollo, te eriza la piel ahí cuando sales, a ver toda la gente. Es otro show, pura adrenalina, la neta. ¿Y la raza te respondió? Sí, sí, la neta, toda la raza, al 100, pues ahí también como que sí le gustan los corridos y todo y al 100. ¿Y pisteas en el escenario tú o...? Ah, pues sí, sí, la neta, sí me he hecho ahí unos shotsitos, ahí para calentar acá, quitar los nervios, pero no me pongo así mal, pues. Vamos, o sea, que te controlas, ¿no? Sí, sí, todo bien. ¿Y doña Karina no te dice nada? Nah, no, no sé agüita, ya sabe qué rollo. ¿Tienes novia? No, carnal. Solterito. Soltero. Para todas tus chavas, ¿no? Sí, solterones, carnal, ahorita para qué, no, no hay tiempo, pues, no. ¿Sí te ves número uno en el top global? Sí, carnal, ¿por qué no? Siempre, siempre es el sueño, pues, estar top. ¿Y qué haces con tu lana? Pues, la neta, no sé mucho de gastar, carnal. Ahí, pues, para la familia, lo indispensable, este, una que otra ropita acá, pero no, casi, casi la, si somos ahorradores a veces. Uno que otro, ¿de qué está hecho? ¿De oro blanco? ¿De qué es? Ese es plata. ¿Plata? Sí, pero este fue un regalo de la disquera. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta ese? No sabía decirte, carnal, pero sí, hay, sí están cariños. ¿Por qué el mundo? Porque el mundo es mío. Y también mío. A los otros, gracias por venir, compadre. Muchas gracias a ti, carnal. Te deseo toda la suerte del mundo, que pegues, y te espero en la siguiente, sigamos platicando, ¿no? Muchísimas gracias, carnal, aquí, cuando me invites, yo voy a estar a la orden. Échate un cobracito, ¿no? Una rola, ¿no? Sí, sí. Una de los plebes del rancho, ¿no? De El Camacho, ¿sí? Arre, sí, sí. ¿Cuál es la de...? Este... Por ahí ya te superé. ¿Sí sale, no? No. Bueno, sí, en el karma, dale. Así en el agua caliente, después vine a curucar, ahí me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar, no más. Se me empezó a ver dinero, los ángeles tranque, pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera morder. Es Lalo Soto homenaje a Ariel Camacho en el podcast. Gasto. 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 Con mis hijas de red. A mi familia el precio no vendrá un pendejo a quererlo poner. Deseado estar yo también, pa' podérmelos comer, veo que me tenían respeto, sabían que completo no me iban a poder. Eso, compa, Lalo Soto, homenaje a Ariel Camacho, compás, descanse. Se murió bien chavo. Sí, la neta, sí, tenía... ¿cuántos? Veinti... Veintiuno, veintidós, por ahí, sí. Súper chavo, la neta, pero pues dejó una herencia con eso, la neta, que más quisiera uno. ¿Tú estás listo para morirte? Yo sí, la neta, sí, ya hemos cumplido varias cosas que ya pude decirme, ya pude morir para... ¿Qué te haría falta por cumplir si hoy Diosito te llamara y dijera, a ver, Milano Soto, vente, ya te quiero aquí para que te eches unas rolas en el cielo? ¿Tenía falta por cumplir algo? Sí, la neta, sí. Pues te digo eso, entrar en... así, en el top, entra en los tops. Y eso, pues... Pero sería irónico, ¿no? Porque cuando se muere el artista, pum, se despegan todas sus rolas. Exactamente. Ya no lo vive, ¿no? Sí, pero pues imagínate ya estando en el top y luego todavía me muero. Uy, tu jefa lo sentiría un chorro, tu jefe, cabrón. Sí, eso sí. ¿Tienes hermanos? Tengo hermanas, una más grande que yo y otra más chica. Una tiene 23 y otra 9, creo, y eso. Oye, Milano Soto, ¿y si tocaba una de la edad? Pero si te muriera, si Diosito te diera la oportunidad de despedirte de una sola persona. Una sola persona. ¿De quién te despedirías? ¿A quién le dirías? Espérame, espérame, aguántame. Dame chance de despedirme de... Ah, pues de mi mamá. ¿De doña Karina? Sí. De mi mamá, 100%. De mi papá, sí. Cualquiera de los dos, pues. ¿Qué le dirías? No, pues... No sé, carnal. Pues que ahí siempre me recuerden mi música, ¿no? Que ahí nos vemos pronto. Pero sí, eso como que... Que nunca se olvide de mí y la gente... Ahí va a estar siempre mi música. Ahí va a estar... Hasta le voy a hacer una canción ahí. Para que... Dale ahí... Las últimas palabras en esa canción. ¿Qué crees que te diga ella? En esa llamada o viéndola a los ojos, ¿qué te diría? No, pues... No sé, yo creo que... Pues no sé, se queda sin palabras, yo pienso. Sería duro, ¿no? Sí. Te haría fuerte dejar a tu jefa, a tu jefe, a tus hermanas. Sí. Así como yo ahorita, así me se deja sin palabras, pues. Sí. Sí. Todos tenemos fecha de caucidad, ¿eh? El compa César. Todos vamos para... Tu servilleta. O sea, todos, carnal, ¿eh? Sí, sí. Estaría duro. Estaba duro, pero... Pues hay que estar listo, ¿no? Para todo. Fíjate bien, la losoto, lo que te voy a preguntar. Ponle mucha atención. Si tú fueras Gabriel Roa, o sea, yo... Y yo fuera la losoto, o sea, tú... Sí. ¿Qué le preguntarías, carnal? A ver, ¿qué le preguntaría? Si tú fueras Gabriel Roa, yo la losoto. ¿Qué le preguntarías a la losoto? Que sí... Como que sí, realmente... Realmente como que sí está mentalizado, si está listo para... Como para todo lo que se viene, ¿no? Algo así. Pero, pues sí, yo pienso que... Y es eso, como que sí tengo... Esa duda, ¿no? No se sabe... O sea, estoy mentalizado... A lo mejor sí se viene primero Dios... Un éxito así, muy cabrón, ¿no? Y todo. Pero tú sabes que, pues a veces la fama y todo eso... Pues es el diablo, ¿no? También. O la diabla, como dice el compa Javi, ¿no? La diabla. Y es eso, pues como ese miedillo, ¿no? Que tengo a veces de... Chale, sí, sí soportaré todo este pedo, ¿no? Pero... Digo, nada, sí... Sí se armo. Wow. Compa, cántame una rola. Es que yo quisiera despedirte ya, pero me... Te haría muy buena la plática. ¿Con cuál nos vamos a despedir? ¿Cuál es de tus rolas favoritas? ¿Tuya o de alguien que tú admires? Que quieras que digas, esta rola con esta me inspiré para salir adelante. O lo he hecho de la primera canción que saqué, mi primer sencillo. Y también la primera canción que reventó, Machine. Ya también creo que lleva 10 millones. Órale, carnal. 15, creo. Pero sea más solo en mi habitación. Adiós. Órale. Me siento solo en mi habitación. Me prendo a un gallo y saco el humito. No tengo amigos, me porprendo a un blog. Prefiero no buscarte, ahora soy yo. Pongo una rola, se nos codiciado. Y unas tumbadas también se en el bajo. Garganta cerca como el corazón. Yo nada, te ya saco del colchón. Me pega el sueño, pero no duermo. Las pesadillas, las pesadillas. Las pesadillas las hacen yo vivo. Mi vida es gris, pero no tengo miedo. Ya pasé por lo malo y por lo bueno. Y ella me llama y le digo que no. Me mando a Bacho, me tira fotos. Yo solo pienso en hacer un millón. Me ama tanto y no sabe quién soy. Baby, soy diferente a los otros. Prefiero estar solo al lado del blog. Me siento solo en mi habitación. Me prendo a un gallo y saco el humito. No tengo amigos, me porprendo a un blog. Prefiero no buscarte, ahora soy yo. Pongo una rola, se nos codiciado. Y unas tumbadas también se en el bajo. ¡Órale, compa! Gracias, gracias, Lalo. Mucha éxito. Nos vemos. Nos vemos en el número uno del Top Global. Así. ¡Ah, bien! No pasa nada la esperada, carnal. Primero Dios, para allá vamos. Nos vemos en la siguiente. Gracias.